LLEGADA DE LA VENTANA He llegado por el extraño camino de no adelantarme a mis pasos. No fue necesario degollar enemigos, acumular tesoros de humo, demoler ilusiones. No es necesario fabricar la victoria, ascender escaleras que distancian de la altura. He llegado y comprendo que estoy en donde siempre estuve. Me encuentro conmigo, sabio en la infinita desolación de la ignorancia. Joven y anciano, hermoso para siempre, enfermo de salud dentro de un cuerpo con dolor. Único, luminoso, sorprendido, perplejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!